Jai, aquí estoy con los señores de la Comisión, vamos a tu casa un ratito. Vamos. Ya vamos. El único que falta hacer es tú acá, estamos acá con los señores, bienvenida, están acá de Cali. Ya sabes que es pantalón negro y la camisa de la amarilla que tenemos, ya. Ya, ya, ya te cumplen llamarte, chao. Lez, come. Vámonos. 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 ¡Gracias! Con mucho sabor, aquí presentamos Y la danza del petroleo ¡Gracias! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Voy por ahí! ¡Es como risa! ¡Sí! Esta es la danza, es el rey de borrero, el rey de oro negro. Esta es la danza, es el rey de borrero, el rey de oro negro. Esta es la danza, es el rey de borrero, el rey de oro negro. Esta es la danza, es el rey de borrero, el rey de oro negro. ¡Voy por ahí! ¡Váñalo! ¡Venga la cintura de la cabeza! ¡Venga la cintura de la cabeza! ¡Venga la cintura de la cabeza! ¡Váñalo! ¡Vente mi cumbia de la selva! ¡La danza del patrón del verbo! ¡Váñalo, váñalo! ¡A ver otra parejita! ¡Vaya ley! ¡Vaya gente! ¡Armó los fiestas! ¡Sí! ¡A ver otra parejita! ¡A ver otra vez! ¡A ver otra! ¡Otro bailares! ¡Dáboros! ¡Gracias!